Los centros de Villa Viciosa y la finca experimental de la Mata en Grado acogen la actividad del Área de Cultivos Hortofrutícolas y Forestales del Serida, dedicada a las actividades de investigación y transferencia en el campo de los cultivos y especies forestales más emblemáticos del Principado de Asturias. El programa de Genética Vegetal centra sus trabajos en la conservación y conocimiento de la diversidad local de especies hortícolas y en el desarrollo de nuevas variedades mejor adaptadas a las producciones locales, utilizando la judía común como especie modelo para aplicar los conocimientos en otras especies de interés regional. En el programa de mejora genética del Serida trabajamos para generar conocimientos útiles en la producción hortofrutícola asturiana. Gracias a una intensa actividad de prospección, conservación y estudio de recursos fitogenéticos de especies vegetales de interés agroalimentario para el Principado de Asturias, el Serida dispone de una colección activa de semillas con entrada de judía común, trigos y especies hortícolas tradicionalmente cultivadas en el norte de España y colecciones de campo con entradas locales de avellano y variedades de arándano. Estos materiales permiten a los investigadores el desarrollo de una buena parte de sus líneas de investigación. Trabajamos en genética o herencia genética y genómica para identificar aquellos genes importantes en aspectos relacionados con la calidad o la resistencia a enfermedades o la adaptación de los cultivos. El programa de fruticultura desarrolla una investigación orientada a la mejora de la producción frutícola, dedicando una buena parte de su actividad a la manzana, el principal cultivo frutal de la región. Los esfuerzos investigadores se dirigen a la búsqueda de soluciones a los factores limitantes para lograr una producción sostenible y eficiente de manzana, en especial de manzana de sidra, abordando la prospección, conservación, caracterización, evaluación y mejora del material vegetal local y la optimización del sistema de producción. En el programa de investigación de fruticultura y en concreto relacionado con el manzano, la principal línea de investigación ha estado relacionada con los recursos fitogenéticos en manzano. El programa se encarga de la gestión del Banco de Germoplasma de Manzano, considerado uno de los más importantes de Europa y que consta de más de 800 entradas representativas del patrimonio genético de la especie. También se ha emprendido un programa de mejora genética que nos ha permitido mejorar variedades locales respecto a la resistencia frente a ciertas enfermedades y plagas o conseguir nuevas variedades de producción regular, además de enriquecer la disponibilidad de variedades de tipo amargas. Además, el programa desarrolla también estudios relacionados con la provisión de servicios ecosistémicos por parte de diferentes comunidades animales, de vital importancia para la conservación de la biodiversidad en cultivos frutícolas. Trabajo con animales y sobre la importancia que tiene esa biodiversidad animal para los agroecosistemas, en concreto para cultivos frutales. Trabajo básicamente con tres cultivos que son manzano de sidra, arándano y kiwi y con dos servicios ecosistémicos, la polinización, que es un servicio que dan los insectos polinizadores, y el control biológico de plagas, que es el control de plagas por medio de distintos organismos, como pueden ser arañas, insectos depredadores, aves insectívoras o incluso los murciélagos. El objetivo del programa de patología vegetal es el estudio de las enfermedades de origen microbiano que afectan a especies de interés agroforestal en el Principado de Asturias y de los posibles tratamientos, por ejemplo, la utilización de cepas hipovirulentas en el control del chancro del castaño o la búsqueda de potenciales agentes de biocontrol. La utilización de técnicas de microbiología y de biología molecular permite establecer la causa de enfermedades poco conocidas, la caracterización de los agentes causales, los estudios epidemiológicos y el diseño y el ensayo de potenciales tratamientos. El programa de patología vegetal alberga la colección del Laboratorio de Patología del Principado de Asturias, que incluye unas 3.000 cepas bacterianas y 1.000 cepas de hongos de potencial relevancia en el campo de las enfermedades que afectan a cultivos y masas forestales. En el programa forestal del Serida desarrollamos líneas de trabajo que estimulan y mejoran las producciones agroforestales a la vez que buscamos impulsar la gestión sostenible de los montes como un motor de desarrollo en el Principado de Asturias. El programa desarrolla una línea de actividad de mejora genética destinada a seleccionar, conservar y facilitar la propagación de materiales forestales seleccionados para la producción de madera en especies como pino, castaño, cerezo y nogal. También se realizan estudios relacionados con la fisiología adaptativa de especies forestales o sobre aspectos de la incidencia de enfermedades o plagas que afectan a las masas forestales, como es el caso de la plaga de la Vispilla del Castaño. La actividad de conservación y caracterización de recursos genéticos de aptitud forestal ha conducido a la creación de un banco de pino y colecciones de cerezo, nogal y castaño. Además, el Serida custodia 11 variedades de castaño de aptitud fruticola que están registradas con descripción oficialmente reconocida.